En hacer el carnet No, si tantas son Si, tantas son boludos No te ríes, no te ríes No, vos tenés que hacer el coche Tenés que hacer la lista Algo salió mal No, si te acababa No, tenés que hacer La raza, la comesta, ahorita, ¿eh? ¿Por qué no te hice el robot? No, 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 no No, 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 no ¿Por qué no te hice el robot? No, no, no No, no, no que lindo se me vino un gato no, 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 ahí adentro no no, no, ahí adentro no no podes ir adentro ay, que lindo encima con mi maullido pon mi maullido ay, mi chiquita está ronjando que lindo que pechocho